Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido y hermoso puerto de Tampico, Tamaulipas Y en esta ocasión como pueden ver amigos suscriptores me encuentro en la esquina de la calle Jerónimo González Y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle, en la avenida, prolongación de la avenida Hidalgo Vean ustedes aquí les muestro un rinconcito más de nuestro querido y hermoso puerto de Tampico, a través de Tampico SMO Vean ustedes y aquí vengo amigos con todos ustedes mostrándoles más, mucho más Vean ustedes así luce por la mañana nuestro puerto de Tampico Como pueden ver amigos suscriptores hacia allá está pues el centro, la zona centro de Tampico, Tamaulipas Pero yo les estoy mostrando hacia el sur, yo les voy a hacer un recorrido hacia el norte por la prolongación de la avenida Hidalgo Vean ustedes Que bonito se ve nuestro puerto de Tampico, Tamaulipas Y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO, el único canal, no hay otro amigos Y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes más, mucho más Vean ustedes Solamente Tampico SMO lo hace posible Vean ustedes así luce Tampico, Tamaulipas Vean ustedes Como pueden ver amigos suscriptores está un poquito nublado Y estoy muy bueno, de hecho amigos ustedes lo pueden ver Estoy este, voy a caminar a favor de la sombra Vean ustedes amigos suscriptores así luce nuestro hermoso puerto de Tampico En la avenida Hidalgo Vean ustedes Voy a girar la cámara amigos para continuar con ustedes mostrándoles más, mucho más Vean ustedes, aquí vengo Solamente Tampico SMO lo hace posible Los mete la intimidad de su tierra, de su barrio La tierra que nos vio nacer amigos suscriptores Y aquí vengo Espero amigos que el video sea de su agrado Lo compartan y se suscriban los que no estén suscritos Ya saben amigos que todos los videos son hechos con muchísimo gusto para todos ustedes Para que ustedes no extrañen la tierra que nos vio nacer Se sientan cerca Y aquí vengo Vean ustedes amigos suscriptores Voy a girar la cámara nuevamente Ando aquí en el enfrentito del cementerio municipal de Tampico Vean ustedes cuantas veces amigos suscriptores no pasamos por aquí Y aquí se los muestro Voy a continuar mostrándoles más, mucho más Vean ustedes amigos suscriptores Ah les decía amigos pues este aproveché Agarré, vengo haciendo el recorrido por donde está la sombrita Porque como pueden ver amigos suscriptores De aquel lado donde está el cementerio Pues está este Está pues el solazo Está bien fuerte Es temprano amigos pero Pues el sol salió con todo Y está medio así Como pueden ver amigos Está con, hay nubes Está como queriendo Pues ojalá Y Dios quiera que pues Pues este Se venga una lluviecita Y aquí les muestro todo aquí alrededor amigos suscriptores Voy a girar la cámara Voy a regresar un poquito Para mostrarles todo aquí alrededor Vean ustedes Se los muestro a través de Tampico SMO El único canal amigos El canal que es de todos ustedes Mis suscriptores ¿Van ustedes? Y aquí vengo con todos ustedes amigos suscriptores Mostrándoles más, mucho más De verdad amigos Espero que el video sea de su agrado Y como les repito Siempre los hago con gusto Para ustedes Voy a girar la cámara aquí amigos Para mostrarles todo aquí alrededor Y mostrarles Pues Desde donde inicié el video El video lo inicié Allá Donde está esa tienda famosa Allí inicié el video Vean ustedes Voy a recoger la imagen amigos Y seguirles mostrando más Mucho más Si tienen mucho tiempo Que no vienen para acá Pues aquí está El canal Que es de todos ustedes Tampico SMO Vean ustedes Amigos suscriptores Aquí vengo Por la prolongación De la avenida Hidalgo Vean ustedes Amigos Voy a Pues aprovechar amigos Para mandar unos saludos Con muchísimo gusto Para todos mis inscriptores Trato de mandarles saludos Un día a unos Otro día a otros Como pueden ver amigos No puedo Traer varias hojas Porque pues Como pueden ver Pues vengo Con la cámara Y no puedo Quiero que las imágenes Salgan bien Voy a mandar un saludo Con muchísimo gusto Para Moisés Cárdenas Oscar García Un saludo Amigos Suscriptores Los mando saludar Con muchísimo gusto Voy a girar la cámara Aquí amigos Para mostrarles Aquí alrededor Vean ustedes Aquí está la entrada Hacia el Cementerio Municipal Quien no ha venido Aquí a visitar A nuestros seres queridos Aquí les muestro Más Mucho más Vean ustedes Voy a mandar también Un saludo Para Gilberto Longoria Un saludo amigo Gilberto Longoria A ti y a toda Tu bonita familia Los mando saludar Desde aquí Desde el puerto De Tampico Tamaulipas Vean ustedes Voy a girar la cámara Para continuar Mostrándoles más Mucho más Vean ustedes Amigos Suscriptores Aquí vengo Voy a mandar un saludo También para María González Un saludo Amiga María González Hasta Matamoros Tamaulipas Te mando saludar Desde aquí Y desde Tampico Tamaulipas Un saludo amiga María González Voy a mandar también Un saludo Con muchísimo gusto Para Lidia Santoyo Meléndez Con muchísimo gusto Amiga Te mando saludar Desde aquí Desde Tampico Tamaulipas Elba García Un saludo Amiga Elba García Te mando saludar Con muchísimo gusto Y amiga Gracias por estar Siempre al pendiente De mis videos También voy a mandar Un saludo Con muchísimo gusto Para Olimpia Hernández Un saludo Amiga Olimpia Hernández Que siempre También está Siempre al pendiente De mis videos Bueno amigos Voy a girar la cámara Aquí Para mostrarles Todo aquí Alrededor Vean ustedes Más Mucho más Solamente Tampico SMO Lo hace posible Bueno amigos Voy a Voy a seguir Con los saludos Amigos Voy a mandar un saludo Con muchísimo gusto También para Alfredo Juárez Daniel López Alejandro Torres Carlos Demetrio Con muchísimo gusto Amigos Los mando saludar A todos ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Solamente Tampico SMO Lo hace posible Voy a girar la cámara Amigos Y mostrarles más Mucho más Espero que el video Sea de su agrado Amigos Lo compartan Y se suscriban A mi canal Y aquí sigo Con todos ustedes Amigos Mostrándoles Más Mucho más Vean ustedes Amigos Así Exactamente Aquí voy a llegar A un semáforo A la El semáforo De Santo Domingo Bueno voy a girar La cámara aquí Para mostrarles Todo aquí Alrededor Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Así luce Nuestro querido Y hermoso Puerto de Tampico Estoy enfrentito Aquí Bueno aquí donde se termina Ya el cementerio Municipal de Tampico Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Solamente Tampico SMO Lo hace posible Los mete a la intimidad De su tierra De su barrio Amigos Miren Quien no abordó Un autobús de estos Aquí se los muestro Tampico SMO Vean ustedes Aquí lo tienen Amigos suscriptores Voy a mandar un saludo También para Honorio Flores Petra Pacheco Maya Lupe Briones Un saludo Amiga Lupe Briones Te mando saludar Desde aquí Desde Tampico 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 No No sé si todavía Estés en Berlín Alemania O estés en Canadá Te mando saludar Donde quiera que estés Amiga Con muchísimo gusto Bueno voy a mostrarles Aquí esta calle Amigos Espero que les guste El video Vean ustedes Aquí les muestro Esta calle Vean ustedes Aquí la tienen Voy a recoger la imagen Y seguirles mostrando Más Mucho más Vean ustedes Amigos suscriptores Aquí vengo Vean ustedes Que bonito se ve Vean ustedes Amigos suscriptores Nuestro querido Y hermoso Barrio Nuestro querido Y hermoso Puerto de Tampico Por la mañana Y aquí se los muestro Tampico Smeo Bueno voy a continuar Amigos Mostrándoles más Mucho más Amigos También voy a mandar Un saludo Con muchísimo gusto Para Paula Montoya Con muchísimo gusto Amiga Te mando saludar Rubén Vargas Beto García Con muchísimo gusto Venita Rojas Nenita Rojas Perdón Nenita Rojas Un saludo Amiga Nenita Rojas Alejandro Alaniz Araceli Alaniz Altair Alaniz A la familia Alaniz Hasta Mission Texas Un saludo Amigo Alejandro Alaniz Te mando saludar Desde Tampico Tamaulipas Espero que estés Bien amigo Sabes que Pues Pues que te quiero amigo Mi hermano Mi amigo Alejandro Alaniz Hasta Mission Texas Lo mando saludar Te mando saludar amigos Los mando saludar Desde Tampico Tamaulipas Hasta Mission Texas Vean ustedes Amigos suscriptores Aquí les muestro más De la prolongación De la avenida Hidalgo Vean ustedes Solamente Tampico SMO Y aquí sigo amigos Mostrándoles más Mucho más Vean ustedes Que hermoso se ve Tampico Tamaulipas No porque yo sea de aquí Pero sinceramente amigos Está súper bonito Bueno un saludo Para todos ustedes Alejandro Alaniz Amigo Te mando saludar Mi amigo Mi hermano Alejandro Alaniz También a su señora esposa Araceli Alaniz Y para Altair Alaniz Su hija Que Dios me los bendiga Y aquí sigo amigos Con todos ustedes Mostrándoles más Mucho más Espero que el video Sea de su grado Amigos Lo compartan Y se suscriban Vean ustedes Aquí sigo Vean ustedes Amigos Suscriptores Aquí continúo Con ustedes amigos Bueno amigos Voy a girar la cámara Aquí para mostrarles Todo aquí alrededor Vean ustedes Compartan los videos Amigos Eso es muy importante Para mí Para yo seguir haciendo Más videos Para todos ustedes Vean ustedes Aquí les muestro más Mucho más Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Aquí voy a continuar Mostrándoles más Mucho más Prolongación de la avenida Hidalgo Cuántas veces amigos No pasamos por aquí Se los aseguro Que muchas veces Todos los que somos De aquí De Tampico De Ciudad Madero De Altamira De toda la región De la zona de Veracruz Todos pasamos Alguna vez Por esta zona Y aquí se los muestro Amigos Aquí voy a llegar Al semáforo De la calle Nueva Vean ustedes Solamente Tampico SMO Lo hace posible Vean ustedes Amigos Suscriptores Aquí les muestro Más Mucho más ¿Quieres mandar saludos? No ¿Mandar saludos? ¿Mandar saludar a alguien? A través de Tampico SMO YouTube No No Ok Que pases bonito día Dale Vean ustedes Amigos suscriptores Nuestro puerto De Tampico Tamaulipas Se los muestro A través de Tampico SMO El único canal Vean ustedes Y aquí sigo Voy a girar la cámara Para seguirles mostrando Más Mucho más Vean ustedes Amigos Con esta bonita Y bella imagen Me despido de ustedes No sin antes recordarles Que por favor Se suscriban a mi canal Me den un like Activen la campanita Para cuando Yo suba un video Le llegue la notificación De corazón Se los digo Amigos Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Bendiciones